Atención familia, este domingo 25 de febrero no te pierdas la feria digital US de Min Santo Domingo de los Colorados, ven y descubre un universo de posibilidades con nuestro intercambio productivo de servicios y productos, acompañado de música en vivo y entretenimiento. No te pierdas de la feria digital de intercambio productivo US de Min Santo Domingo de los Colorados. Te esperamos.